Música Los ojos oficiales por favor que vengan, ahí está entrando, ahí por favor que pase a Fitching Ball. Aquí está la gorra, vamos a escuchar la nota. Acaba de fallecer, comenzamos el minuto de silencio. Como ustedes saben la Liga Caribe es una... ...de este proyecto deportiva dominicana en la chance, en el community board support. ...de corazón, voy a apoyar la Liga Caribe. Tenemos uno de los coaches de los managers. ¡Alanza! ¡Alcantón! Juan Dominguez, presidente de la Liga Caribe de Baseball. ¿En qué torneo estamos arribando en el día de hoy? Estamos en el torneo número 20 de la Liga. Todos los años abrimos para esta fecha, para Junio 1º. La Liga tiene más de 25 equipos, todas las divisiones, de la edad de 5 años hasta los 17, 18. Jugamos en diferentes parques, jugamos en los parques de Yankee Stadium, los parques de Crotona. Y aquí jugamos, en este parque también. ¿Cuál es la aceptación que tiene este trabajo que ustedes hacen? ...que queremos mantener los padres juntos con los niños y las oficiales aquí. Es una asociación que tenemos, junto con el PES 148, mantener la unión, los policías con los niños de aquí de la comunidad. ¿A quién está dedicado a este torneo? Está dedicado a Luis Casillas, un coach, un dirigente de la Liga que falleció el año pasado. Y aquí estamos en este torneo y dedicado a él. ¿Cuál es el mensaje que usted le tiene a la comunidad, a los padres con relación a este torneo? Este torneo es un torneo muy especial porque el manager del torneo, falleció Luis, falleció el año pasado. Un accidente tuvo, un muchacho joven y dedicado a él y a la familia de él. Que son gente que trabaja aquí por la comunidad y por la Liga también. Muchísimas gracias, le auguramos éxito y triunfo finalmente. Gracias a ustedes y para adelante. José Ortiz, vicepresidente de la Gran Parada Dominicana de Lebrón y de la Unión Deportiva Dominicana de Nueva York. Para ustedes, Ortiz, ¿qué importancia tiene este torneo? Mire, para nosotros es de gran importancia porque la Liga Caribe mantiene a los niños ocupados para que no estén en la calle haciendo algún tipo de delincuencia. Y ellos siempre le inculcan el estudio para que los niños estudien, pero vengan al terreno de juego para enseñarles béisbol también. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Está también formando parte, la parte narrativa de este torneo. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, estuve compartiendo con todos los niños aquí. También yo tengo una liga también. Espera, espera. ¿Qué es el hombre? Tengo una liga también. Comparto con la comunidad, ayudo a la comunidad, tú sabes, como el de radio también. Y tratar la comunidad, eso es lo mejor, que me llena de satisfacción. Ve a los niños jugar para que haya menos corrupción en esta ciudad. ¿Qué importancia tiene este tipo de torneo? Bueno, la importancia es tremenda porque aquí salen muchos jugadores firmados, aquí de Italia salen jugadores. Y como te digo, los muchos se mantienen en la escuela. Nosotros les damos el mensaje, los muchos que se mantienen en la escuela, porque el que estudia, como me dijo Manuel Mota, tiene el carril de adentro. Pero te veo a ti conocedor de este ambiente deportivo, te veo con gran entusiasmo. Claro, claro, yo tengo como 25 años que vivo en esta ciudad aquí, tú sabes, y siempre estoy ligado a los deportes, tú sabes, a amateur, profesional también. Me he dado una gran amistad con el señor César Pérez Boz, que no pudo venir por razón, tuve que salir a otro lugar, pero siempre estamos ayudando a la comunidad, que es lo importante. Ponte la pila y vamos a jugar. Claro, vamos a jugar. Ya me le den un saludo ahí a mi enllave, el Choco, que lo quiero ver en Agoto aquí, y a Marco Miguel. Lo tiene. Señor Héctor, viste usted el juramento deportivo. Juan Antonio, perdón. Juan Díaz. Juan Díaz, el juramento deportivo. ¿Por qué lo hace y con tanto entusiasmo vi que lo hizo? Lo hice porque en realidad en mi tiempo que he tenido ligado a la actividad deportiva, 56 años, las vivencias en las cuales yo he sido partícipe, me hacen hacer las cosas con emoción. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros niños tienen muchas ciertas dificultades, le tienen miedo al micrófono, ellos creen que muerde, el micrófono no muerde. Y por eso tomé la decisión de hacerlo yo, para que ellos vieran que era algo simple. Ok, muchísimas gracias, mi hermano. Ok, bien, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!